Porreón que cantas por las mañanas Que alegra siempre mi corazón Tus trinos llegan por mi ventana Como los rayos de las rosas Hay gorrioncillo en este día Préstame el eco de tu canción Para cantarle a la madre mía Junto a tus trinos mi inspiración A la mujer que me dio la vida Quiero llevarle todo mi amor Quiero pedirle a mi Dios la bendiga Que siempre tenga yo su calor Por eso madre quiero cantarte Con ruiz señores mi adoración Y a falta de ellos quiero dejarte Humildemente esta canción Música 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 Música